muy buenas agentes bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de cómo tenemos que hacer una y cómo debemos de empezar tenemos que tener claro que hemos de ser pacientes va a ser costoso en tiempo para el que farmear mucho y vamos a tener que tener claro un cierto de orden un cierto orden de cosas a la hora de comenzar la vida lo primero es entender nuestro estilo de juego o qué estilo de juego queremos tener si queremos rullear y estar cerca del enemigo si queremos campear y estar a distancia o queremos algo que sea un poquito más pesante si vamos a ir a crítico vamos a ir a daño si vamos a hacer tanque o queremos hacer una build electrónica todos esos conceptos los tenemos que tener claros a la hora de comenzar una build sobre qué lo vamos a hacer o podemos simplemente decir voy a hacer una build de ametralladores voy a hacer una de subfusil y a partir de ahí comenzar vale eso también es una buena idea siempre que entendamos que utilizar un subfusil va a ser distancias cortas casi medias y vas a tener que ir a crítico o que escopeta también las distancias muy cortas porque tendré que tener algo de defensa o que francotirador es campear estar de lejos etcétera tenéis que entender siempre esos conceptos a la hora de elegir un arma que te vaya a divertir porque hacia y a cabo el fundamento es divertirse y que sea la build que tú estás buscando bueno lo primero que vamos a elegir a la hora de hacer una build una vez que tenemos esos conceptos claros que es el arma vale si yo voy a hacer una build por ejemplo un ensayadora o voy a hacer el asalto tengo que tener claro qué arma voy a usar cuál es la mejor arma puedo empezar a compararlas ver distancias óptimas daños carencias cargador puntería estabilidad puedo empezar a ver todas estas cosas o me puedo documentar o puedo preguntar oye cuál es el mejor arma que vale en el caso de los rifles de asalto hay muchas armas que son buenas y que pueden ser auténticas y hay otras hay otras que son engañosas y que realmente no funcionan en el caso de las ametralladoras pues una de las mejores es esta que es la m60 e6 del mercado negro y por ejemplo y tenemos que ir a una a un arma digamos de ese tipo y buscar aquellas que obviamente hagan más daño que tengan un buen nivel y hagan más daño una vez que tenemos claro qué arma vamos a usar vale tenemos que elegir el talento de ese arma ese sería el segundo paso importante qué talento vamos a elegir en ese arma en ese arma recordemos primer paso elegir qué vamos a hacer qué arma vamos a utilizar vale primer paso basándonos en nuestro estilo de juego segundo la de ahora elegir el talento de todas las armas tienen dos tres talentos que son buenos y tenemos que buscar aquel que se acondiciona la vida que vamos a hacer en ametralladora puedes elegir trastocado y hace mucho daño pero que quita manejo de arma en fin en rica de asalto puedes elegir optimista hay otros que también son interesantes en escopeta por elegir preservación porque no va a dar armadura según voy matando ok como sabéis las armas tienen tres talentos el primero es muy importante es definitorio el segundo es también importante porque pero pero hay varios en los que te puedes mover también porque tienes que farmear mucho para que te salga el arma que tú quieres con los talentos que tú quieres porque podrás recalibrar una sola cosa del arma a veces prefieres que te salga el alegro pero te sale 15 por ciento de distancia óptima también es muy bueno o a veces te sale el del cargador que 20 capacidad de cargador también es muy bueno o sea no pasa nada esos talentos de segundo hay varios que pueden ser buenos pues los puede haber de cadencia los puede haber de munición etcétera fijaros que uno de cadencia así va a disparar más rápido el número de balas que tengas con el daño que tenga pero uno de cargador vas a tener muchas más balas que disparar vale con el daño que tenga o sea que también es bueno lo mismo que el de distancia óptima no vas a perder daño a determinadas distancias vale el tercer talento del arma es el menos importante aunque no hay que dejarlo de más si tienes suerte que te salen los dos primeros como quieres pues puedes modificar el tercero normalmente se pone uno defensivo que puede defender a algo o hay uno hay uno hay algunos que son especialmente buenos por ejemplo bonificación de armadura mientras recargas a la que hace la material puede estar bien etcétera eso lo tenéis que ir mirando vosotros cuál realmente os gusta para ello vale ese sería el segundo paso tercer paso una vez que le hemos elegido el arma vamos a elegir la especialización cada especialización tiene unos beneficios para cada arma tenéis que mirar bien las especializaciones y el cual os interesa las de las tres especializaciones que hay hasta ahora la de la minigar la cuarta sale dentro de poquitas pero las tenéis que chequear bien porque tan demoliciones por ejemplo va muy orientada a demoliciones o sea explosiones y tal y te va a dar por el beneficio por ejemplo a la apoyadora lo mismo que superviviente te lo da a recetas alto pero francotirador es muy versátil porque francotirador te puede dar beneficio al manejo del arma a la recarga a la cabeza a una serie de cosas que también te pueden ser útiles y tienes que ver cuál de ellas de verdad te interesa y te va a ser más beneficio bien tercer paso ya hemos elegido la especialización vamos entonces a empezar a elegir el equipo lo primero que tiene que sería el cuarto paso cuarto paso es qué arma vamos a usar si vamos a hacer referencia de asalto tenemos que buscar la marca que tiene daño a referencia de asalto si vamos a usar la ametralladora usaremos petrov en el caso de Fembridge Group será para referencia de asalto si vamos a usar escopeta tendremos que usar dos chinas dos chinas light por qué porque como veis como veis la chin up aquí es en el segundo en la segunda premisa de marca vale en el momento que os va a dar que os va a dar ese ese beneficio ese beneficio vale entonces eso es importante elegir la pieza de equipo o saber qué pieza de equipo vamos a tener para obtener la premisa de daño a importante también es averiguar en qué partes está ese beneficio es decir si yo cojo chinas light porque voy a hacer escopeta y tengo que tener dos piezas chinas light se lo aparecen más guantes y rodilleras por lo tanto dos de estas tres tienen que ser si o si chinas light si yo elijo riz de asalto el riz de asalto será entre chaleco pistolera y rodilleras vale que sería Fembridge Group por allá y así progresivamente vale por lo tanto es muy importante elegir eso lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es por ejemplo a partir de ahora tenemos que entonces conformar la ley vale una de las cosas más importantes antes de empezar a elegir el equipo también sería el quinto paso creo que vamos por el quinto sería el quinto paso sería saber qué talentos vamos a utilizar en general porque los talentos van a definir el volumen de atributos que vamos a tener es decir o la limitación vale si yo quiero inquebrantable necesitaré cinco escudos perdón 11 escudos si yo quiero controlar las cuerdas necesitaré 7 si voy a usar observadora me limitará 3 si voy a usar bershaker me pedirá 7 si voy a usar no sé observadora me pedirá 5 de electrónica en definitiva tenemos que saber qué talentos vamos a usar para saber a dónde vamos a apuntar aquí esta meta o objetivo de los atributos es tremendisamente importante porque los talentos en el equipo lo son son muy importantes vale lo primero por lo tanto la primera pieza del equipo que vamos a mirar va a ser la armadura porque la armadura digamos que en la armadura y en la mochila vamos a encontrar los talentos más importantes los otros también lo son pero no tanto digamos que los más importantes y definitorios van a ser el chaleco y sobre todo y la mochila bueno entonces en el chaleco tendremos que elegir qué chaleco vamos a tener podemos haber elegido uno de aquellos que necesitamos para el daño de nuestro arma por ejemplo el grifero de asalto que necesita solo uno una sola pieza o podemos irnos a uno que busquemos más defensivo que generalmente es el chileaguaro podemos ir buscando inicialmente el talento eso es muy importante es importante que en las piezas os caiga el talento que buscáis para poder recalibrar los atributos recordar que solo podéis recalibrar una sola cosa en cada pieza entonces yo recomiendo que encontréis la pieza con el talento ya no que recalibréis el talento si recalibréis el talento vais a perder mucha capacidad de armadura o de daño o de algo que podéis obtener de una manera mejor que toca farmear más toca toca farmear más pero es así se consigue de esa manera bueno importante el talento que vamos a tener vale elegir el talento de de la armadura y empezar por esa pieza por ponernos la armadura la segunda pieza que yo buscaría sería la mochila ahí también vamos a elegir el talento que va a definir aquí vale va a definir mucho los atributos contra las cuerdas en la mochila podéis buscar también mucho el talento del 10% de armadura que es fundamental llevarlo parejo a otro o si vais a electrónica o lo que sea la mochila sería el segundo paso vale es el segundo la segunda parte del equipo importante el guante lo podéis elegir lo siguiente si queréis el guante es fácil de elegir porque vais a tener que buscar uno que o sea el guante es la pieza del equipo que da tipo de arma vale el arma concreta entonces vais a tener que buscar siempre uno que tenga azulito rojo y que de el 12% que es el máximo en este caso si puede llegar a 12% de daño de arma concreta vale luego ya dependiendo que si buscáis más escudos o no pues podéis coger uno que sea solo de atributo de hecho con uno de atributo único podéis llegar a 12 con uno que tenga otro atributo como es este caso de escudo pues en este caso ya tengo 100% de calibración y no deja llegar más que a 11 ahí es donde tenéis que ir moviendo las piezas y volveros locos yo hice un excel a veces pues si muevo esta pieza y le quito esto y cambio por esta otra y cojo una tercera que hago esto o sea ahí es donde viene la complejidad y lo divertido para algunos y lo pesado o tedioso para otros ok importante siempre ir buscar que tenga el talento apropiado a menos que de una salga por ejemplo esta esta me ha salido de una con 11 de retras alto pues está muy bien a esta le cambiaría yo el talento si quiero otro talento y listo porque modificarla va a ser tremendamente difícil solo un 1% más por modificar ya porque el tope está está como decía en 12 el tope está en 12 bueno una vez que tenemos los guantes nos quedaría máscara pistolera y y rolleras estas tres ya os toca ir moviendo son las tres siguientes digamos que si yo establezco que el chaleco y la mochila ya como como fijos y los guantes también porque los guantes van a venir con gallo de arma estos tres voy a ir moviendo y buscando el definir la meta de los atributos que quiero con estos otros tres vale que quiero más escudos en el agua que quiero más electrónica pues ahí voy buscando la que quiero puntería quiero manejo de arma en el caso de las de las yaljer que quiero en el caso de las duplas de la jardín que quiero puntería también lo que vayáis buscando porque es importante irse fijando en las premisas de que te da cada cada pieza y por supuesto obviamente los talentos ¿no? eso sería y y es una tarea complicada otro punto importante saber que habilidades necesitas usar ¿vale? aunque eso va a depender también a veces puede depender por ejemplo si llevas contra las cuerdas y necesitas enfriamientos pues tendrás que llevar unas unas habilidades que tengan un efecto largo si tienes una habil que que no es muy tanque o que tienes poca armadura pues puedes llevar el bron que te defiende o puedes llevar más curas si quieres si tienes una habil que es muy tanque pues puedes llevar algo de ataque puedes llevar el bron de ataque etcétera ¿no? eso lo tienes que ir viendo para ir viendo como como lo compensa de una manera de verlo o si tienes daño explosivo pues llevas tu habilidad eso es obvio ¿no? y por último también mirar digamos el último paso sería también mirar aquí la las pasivas que voy a tener en el arma secundaria y en la pistola ¿no? esas pasivas sobre todo en el arma secundaria yo tengo un vídeo ya por ahí que explico un poco las pasivas de las exóticas y en la pistola ¿vale? también puede ayudar un poquito pues ahí lo que nos va a dar de más esas pasivas ¿vale? esa sería la última parte ¿no? ver que granadas vamos a llevar también y al final los modificadores ¿vale? buscar modificadores genéricos para poderlos poner en el sitio que queramos y los modificadores de rango más alto ¿no? para encontrar modificadores yo por ejemplo aquí en la armadura tengo un modificador no en la armadura no en la pistolera en la pistolera tengo un modificador a ver que es de que me da 6% de daño en total porque 1 de arma 2 de armadura y 3 de rifle de asalto o sea me da 6 para rifle de asalto ¿no? entonces es un modificador bastante bueno que poco a poco los vais consiguiendo los vas mejorando y son puntos de mejora también que vais encontrando en la vida una vez que más o menos tengáis la vida hecha tenéis que detectar que puntos de mejora tengo es decir yo tengo esta máscara ¿vale? la tengo al 78% de recalibración y recalibré la salud eso significa que todavía tengo aquí un punto de mejora que es incrementar la salud obviamente no puedo recalibrar otras cosas o puedo encontrar otra máscara que me dé mejores prestaciones por el talento que yo quiero y ir modificando ¿vale? pero si yo miro si tengo una mejor salud y la puedo incluir pues la incluyo ¿vale? el modificador hasta tratar de llegar a las recalibraciones al 100% ¿no? que es un poco la meta también de recalibrar y de la vida otra cosa muy importante al final vais a farmear mucho y tenéis que aprender a limpiar rápido limpiar rápido el inventario entonces por eso tenéis que tener claro cuáles son los puntos de mejora por eso tenéis que tener claro que piezas buscáis ¿vale? y no llenaros el inventario de porquerías a veces llenarse el inventario es bueno porque uno por ejemplo en zona oscura tú no sabes los atributos que tienen entonces a veces puedes encontrar un chaleco que no te interesa pero resulta que tiene un atributo de 16% de daño de arma y te viene fenomenal ¿sabes? eh pero si lo vais a hacer en misiones o en otro sitio y podéis ver rápidamente que atributos lo descartáis no lo cogéis es importante limpiar rápido el inventario llenaros de material tenéis que despiezar todo lo que podáis y cuando lo tengáis despiezar lo vendéis para sacar también dinerito del juego ¿no? y poder haceros todos los peinados que queráis jajaja porque el dinero del juego a veces parece que no tiene mucha utilidad pero si lo tiene entonces hacer eso también ¿vale? y en principio pues estos serían los consejos para para poder hacernos vuestra build espero que os vaya bien que os hayan sido útiles y os volváis locos haciendo vuestra build y os divertáis también como locos un saludito mío un saludito de Valitor chao a todos buen día